O sea, no, 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 no puedo creerlo. Buenos días. Buenos días, Caro. Muy buenos días a todos. Seguramente también todos en casa están diciendo, wow, qué rápido se nos fue el mes. Y sí, se nos está yendo como agua este año. Vamos a arrancar con la información de esta mañana. Y justamente lo hacemos con esto porque hoy, este miércoles, es un día crucial. Y es que el acuerdo bipartidista para elevar el techo de la deuda pasa a una primera prueba en el Comité de Reglas del Congreso. A esta hora ya se encamina a una votación en la Cámara Baja. Sin embargo, sin embargo, hay dudas y la tensión continúa, especialmente porque algunos republicanos e incluso demócratas están criticando este proyecto y el tiempo se agota. Edwin Pity nos tiene más desde la capital del país. Edwin, buen día para ti. Cuéntanos más. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Fue mucha la acción que hubo dentro del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, donde con una votación bastante estrecha de siete a favor y seis en contra. Finalmente, ese acuerdo entre la Casa Blanca y Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara Baja, da el próximo paso. Y por eso, los ojos de la nación están esta noche sobre el Pleno de la Cámara de Representantes sobre ese voto para ver si esa propuesta va a pasar al Senado y luego al escritorio del presidente Joe Biden. Pero las críticas le siguen lloviendo a la propuesta, sobre todo por parte del ala ultraconservadora del Partido Republicano, específicamente el representante Chip Roy, republicano por Texas, quien ha dicho que va a seguir trabajando ya que, según él, ningún republicano debería votar por esa medida. Por supuesto que el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, se defiende y esto es lo que ha dicho. Escuchemos. He hablado con muchos sobre si es por o contra el gobierno. No estoy seguro de qué en la ley la gente está preocupada. Es la mayor salida de 2.1 trillones que hemos tenido. Ahora, si la gente está contra saliendo todo ese dinero, o reformas de trabajo y reformas de salud, no puedo hacer nada. Importante recalcar que no solamente republicanos se oponen a parte de este acuerdo, sino también el ala progresista del Partido Demócrata, quienes han dicho que van a votar y darle un rotundo no a este acuerdo entre el presidente Joe Biden y Kevin McCarthy. Hay que recordar que esta medida, de alguna forma, elimina el techo de la deuda hasta enero del año 2025. Y en medio de todo lo que incluye uno de los puntos más controversiales son los requisitos de horas laborales para las personas menores de 54 años independientes que se beneficien del programa federal de cupones de comida. Ese ha sido precisamente el punto que varios miembros en el Senado desde ya están criticando, a pesar de que los líderes de la Cámara Alta ya han dicho que apoyan la medida y para el fin de semana podrían llevarlo a votación siempre y cuando reciba luz verde esta noche en la Cámara Baja. ¿Carol? Y te pregunto, Edwin, ¿qué podríamos esperar esta noche en medio de la votación? ¿Ya están garantizados los votos para que pasen directamente al Senado? Carol, realmente es difícil decir lo que pueda ocurrir esta noche porque para que esa propuesta sea aprobada necesita 218 votos y aunque los republicanos tienen la mayoría de la Cámara Baja con 222, ya hay 60 de ellos que han dicho que van a votar no en contra de este acuerdo entre la Casa Blanca y Kevin McCarthy y también varios demócratas han dicho que no la van a apoyar pero a esta hora, como dijimos ayer, sigue ocurriendo lo mismo tanto el presidente Joe Biden como Kevin McCarthy continúan haciendo llamadas telefónicas a los miembros del Congreso para tratar de obtener el apoyo necesario para que ese acuerdo pueda pasar al Senado y luego Biden lo firme, evitando de esta manera una catástrofe económica, no solamente en Estados Unidos sino a nivel global, vuelvo contigo al Estudio Cargo Ojalá que se llegue a un acuerdo antes del 5 de junio Edwin, muchísimas gracias Y lo que está aumentando es la indignación en Davenport en Iowa, después de que el alcalde dijo que al menos 5 personas continúan desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio de departamentos del cual aquí le informamos en la voz de la mañana Bueno, pero el alcalde también informó que los restos de dos personas podrían estar entre los escombros y Lorraine Cáceres desde nuestra sala de redacción como siempre nos tiene la información actualizada Lorraine, muy buenos días, cuéntanos por favor Paulina, las autoridades dicen que este edificio podría colapsarse en cualquier momento y se encuentran evaluando si será posible continuar con los esfuerzos de búsqueda y rescate sin arriesgar la vida de aún más personas al momento se desconoce el padadero de unos 5 residentes según el alcalde creen que entre los escombros como tú decías están los cadáveres de por lo menos dos y sobre los demás no se sabe con certeza si estaban o no dentro del edificio al momento de este colapso el plan original era demoler el edificio el martes en la mañana la ciudad tomó esta decisión menos de 24 horas después del colapso que sucedió el domingo en la tarde esto provocó la indignación de la comunidad porque tomaron esa decisión prematuramente sabiendo que aún había personas desaparecidas incluso pocas horas antes de iniciar la demolición los bomberos rescataron a una mujer vamos a escuchar lo que dice esta mujer y luego las declaraciones de una madre que cree que su hijo está atrapado en la calle i was sleeping in the tub i didn't hear nobody come in and when i woke up i woke up on the strength because i heard a voice anybody in the building as the 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 ladder come up to me to get me out the window i was scared i mean i was real scared i don't believe he's alive he's always helping people and he's friendly he's got some of my nice city that i have so he's just he's like i think he's like 51 now por ahora no hay fecha para la destrucción del edificio las autoridades explican que la pila de escombros es lo que está básicamente sosteniendo el resto de la estructura y por eso no pueden simplemente empezar a removerlos el martes en la tarde entraron al edificio a una zona menos peligrosa con mucho mucho cuidado y lograron rescatar a varios animales pero no vieron señales de sobrevivientes en total nueve personas han sido rescatadas hasta ahora mientras las causas exactas de este colapso están bajo investigación pero el edificio estaba a punto de iniciar reparaciones urgentes a la estructura regreso contigo al estudio lorraine muchísimas gracias por la información vamos a seguir muy atentos a este lamentable caso buen día señores ya se sabe dónde está nikki alcaraz la mujer que llevaba tres semanas desaparecida tras salir de viaje junto con su novio desde tennessee rumbo a california bueno pues fue justamente en california donde fue encontrada sana y salva pero su novio fue arrestado y quien tiene todos los detalles sobre este caso es nuestra compañera socorro cruz desde los ángeles socorro muy buenos días cuéntanos por favor qué fue lo que sucedió paulina cómo estás muy buenos días pues sí la policía de reding y eureka california dos ciudades paulina que están al norte del estado casi frontera con el estado de oregón informaron que encontraron a nikki alcaraz y confirmaron que ella se encuentra a salvo es la mujer como dices que había sido reportada como desaparecida después de que su familia no tuvo contacto con ella por tres semanas cuando salió de tennessee con destino a california y la última vez que se le vio en nuevo méxico había sido fuertemente golpeada por su novio taylor stratton bueno pues bien según los informes publicados este sábado obtuvieron la policía imágenes de una tienda walmart donde se veía a la mujer intentando vender su teléfono celular y ayer la policía respondió a una llamada que reportó el jeep negro con placas de tennessee en el que viajaba la pareja y ahí los encontraron a los dos los reportes indican que nikki le dio a la policía le dijo a la policía que no necesitaba ayuda vamos a escuchar que dicen los familiares y bueno paulina nikki se le reproporcionó información sobre los recursos locales para si ella quería acudir a ellos sabemos que en este momento ella ya se puso en contacto con su familia mientras que su novio aparentemente fue arrestado por la orden pendiente de tennessee por no comparecer ante la corte por un delito relacionado con robo cuando se solicitaba su presencia afortunadamente en este caso hay un final feliz la mujer está pues sana y salva el hombre está arrestado pero muchos psicólogos le dejan la pregunta a la gente porque alguien prefiere quedar continuar con alguien que le está haciendo daño o poner en peligro su vida ellos dicen que esto se debe por el apego así que si usted se siente en una situación similar consulte, pida ayuda hay mucha ayuda a través de la nación para proporcionar tanto hombres como para mujeres lo más importante siempre es su bienestar, su vida soy Socorro Cruz, vuelvo contigo paulina al estudio gracias Socorro y gracias por enfatizar eso último que acabas de decir porque hay muchas líneas de ayuda gratuitas en idioma español en las que pueden acudir no solamente hombres, también mujeres gracias Socorro, te vemos más adelante